Hola, soy Juan de Vuelveme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de Zamin que se llama Imperial Crown. Hola, bienvenidos a Vuelveme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Hoy vamos a hablar de una fragancia de la nueva colección de Zamin y se llama Imperial Crown. La nueva colección de Zamin tiene tres fragancias, una es Imperial Crown, la otra es Diadema, la otra es Cetro o Cetre. Hoy vamos a hablar de la que se llama la Imperial Crown, la Corona Imperial. Claramente aquí han echado el resto los de Zamin, los amigos de Zamin, porque han hecho una fragancia real. Y todas las fragancias reales han llegado a la conclusión de que no hay un olor más real que el olor a incienso. O sea, lo llaman el frankincense, es un tipo de incienso muy específico. En este caso es un incienso somalí, es el lujo extremo en inciensos. Que para aquellos que os moleste el tipo de incienso que huele a Semana Santa, obviamente, perdón, Semana Santa en España, obviamente, esta no huele así, es un incienso medio dulce, pero al tiempo es que también lleva un olor de resinoso, lleva olor a madera, no a cualquier tipo de madera, sino un poquito al palo santo, huele especiado, huele rico, huele espectacular. Ahora, aquí no puedo decir otra cosa, porque la verdad es una fragancia que huele verdaderamente rica. The Crown, Imperial Crown, para mí, la probé ayer en Le Secret du Marais y la estuve todo el día puesta. Y es una fragancia que la he absorbido y la he hecho completamente mía, con lo cual pierde muchas veces, tengo pierdo la oportunidad muchas veces cuando hago una fragancia muy mía, de seguir disfrutándola. Pero un éxito de crítica y público total, total, que tenía un poquito más y me la he puesto otra vez hoy. Es increíble, o sea, lo que sí que es verdad es que a mí me desaparece, pero mi mujer, ayer llegué con dos muestras y me dijo, esta sin lugar a dudas, con lo cual, esta es Imperial Crown. Imperial Crown es una fragancia perfectamente unisex, es perfectamente real, es una fragancia entreuntuosa por la resina, seca por el palo santo o el guayac wood, como lo conozcáis. Es resinosa, es real, es el incienso, la glorifica en total. Hace que sea una fragancia que unidas todas las partes, se integran en una sola. Y no puedo decir a qué huele más, sino que huele a Imperial Crown. Y es un olor para mí tan distinto porque no había olido nunca una fragancia que oliera como esta. No me extraña que como fragancia haya arrasado en Londres, como fragancia haya sido una locura. Porque de verdad que es distinta y de verdad que tiene un éxito increíble. Yo no me... o sea, ayer que lo leí solo en casa, mi mujer me lo dijo seis veces. Pero es que hoy me he ido a trabajar, he vuelto, he hecho un montón de cosas y la realidad es que me lo han dicho varias personas y he visto cómo la gente reaccionaba. Pero no reaccionas sexy agresivo, sexy animal, sexy como de ¡ajá! No, es como de ¡wow! Y te miran como... literal, es real, es una cosa muy simpática. Con lo cual es... realmente te sube el... tu nivel de realeza te lo sube. Ya sé que ahora las realezas en el mundo están bajando un poco, pero el concepto idílico de rey en el que ¡wow! el rey está ahí y es el ejemplo máximo. Así que, pues yo diría que Imperial Crown es una fragancia a oler, es una fragancia distinta. Es una fragancia que... yo diría que es una fragancia firma formidable. O sea, esta sí que es una fragancia firma distinta, de día, de noche, unisex, lo cubre todo, lo hace todo. Es una fragancia que si te compras esta ya no necesitas otra fragancia. Quizá como fragancia firma, también Carve Dudes de la misma marca también tiene eso, que es que es una fragancia todoterreno. Esta quizá un poco más fuerte, un poco más intensa, un poco más real. Y quizá por eso es como más... más clase no sería, como más potencia de intensidad y de grandiosidad. Pero dicho esto, espectacular. Proyección unos 2 metros, duración. Pues en mi piel, como yo me dejo de oler, pues no sabría qué decir, pero haciendo pruebas con gente de sigo oliendo, sigo oliendo, sigo oliendo, sigo oliendo, por encima de 8 horas la primera vez, por encima de 10 horas la segunda vez, y después eso es proyectando. Y luego ya en piel, hasta el día siguiente, esta mañana, mi pijama olía esto. O sea que no digo nada más. Me parece que Imperial Crown es una fragancia que hay que probar y que desde luego es distinta con personalidad. Y es una magnífica fragancia de también un escándalo. Bueno, pues hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dadle like o suscribíos al canal. Y nos vemos en próximos vídeos de VLM mucho. Hasta pronto. Gracias.